Últimas noticias sobre C0VL de 19 hoy, Preocupaciones de salud de Leticia en el área de aislamiento. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ya se deja sentir en palacio. Desde este pasado viernes, los reyes no duermen juntos. ¿La causa? La reina Leticia, que el 6 de marzo mantuvo contacto directo en un acto público con la ministra de Igualdad, Irene Montero portadora del virus, se encuentra en cuarentena tras dar negativo en la prueba de infección. Desde entonces, en la primera planta de Zarzuela, donde hay cinco habitaciones, la monarca duerme sola. La duda está en si ella se habrá ido de la habitación matrimonial o, en cambio, habrá sido el propio rey en un acto de caballerosidad. Los resultados de los test de detención de COVID-19 realizados a sus majestados los reyes han dado negativo. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la reina permanecerá sin actividades y se hará controles periódicos de toma de temperatura requeridos en estas situaciones. Este fue el comunicado enviado la mañana de este viernes por la Casa Real. A partir de entonces, Leticia comenzó, como muchos otros miles de madrileños y cada vez más españoles, su periodo de cuarentena. La cuestión es dónde. La casa de los reyes mide 1.800 metros cuadrados. En la primera planta solo hay dos habitaciones libres, si obviamos la de sus hijas y la propia de la pareja. Otra de ellas la suele usar la madre de la reina, Paloma Rocasolano, cuando visita a su hija y a sus nietas, además de a su yerno. Las recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad durante esta etapa de 14 días, tiempo que puede tardar el coronavirus SARS-CoV-2 en manifestar algún síntoma, son muy claras, no debes salir de casa, no puedes recibir visitas, aunque te encuentres bien. Aunque hayas dado negativo, deberías dormir aislado e intentar tener el menor contacto con las personas con las que convives. La reina está haciendo caso a caso de todas las recomendaciones de los facultativos. En su caso lo que le dice el doctor Juan Manuel Martínez Pérez, jefe del servicio médico de la Casa del Rey desde junio de 2018. Se trata de una persona de confianza que llevaba mucho tiempo dentro del organigrama de zarzuela. Junto a él trabaja una enfermera de la Guardia Real que va rotando según los turnos. El doctor le ordena tomarse la temperatura cada dos horas y no moverse de casa, intentar no tener mucho contacto con su familia solo el justo y necesario, y teletrabajar, si es que se encuentra en condiciones. Así que la esposa de Felipe V comenzó este viernes en zarzuela su etapa de cuarentena en su casa. Los reyes están instalados en una zona del Complejo del Pardo a menos de un kilómetro de donde se encuentran las oficinas de los trabajadores de la Casa Real y donde viven los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. En el pabellón del Príncipe. El pabellón del Príncipe. El pabellón del Príncipe son cerca de 1.800 metros cuadrados útiles, divididos en cuatro plantas. Fue diseñado por el arquitecto del estado Manuel del Río en un estilo que combina la arquitectura rural castellana con la renacentista que inspira el Palacio de la Zarzuela. Don Felipe se instaló en la casa en 2002 y prefirió quedarse allí con su familia cuando en 2014 fue proclamado rey. Desde el hall de entradas accede al despacho del monarca, al de su ayudante, a una sala de espera para las visitas, a la biblioteca, a un comedor oficial y a una parte privada donde se encuentra la sala de estar comedor y una cocina con office. Del mismo resididor parte una escalera de madera y hierro que lleva a la primera planta, donde se encuentra en los dormitorios privados de los reyes, con dos vestidores y dos baños. En esa misma zona están las habitaciones de la Princesa de Asturias y de la Infanta Sofía, con dos baños y un aseo, además de un despacho y un antedespacho. En el semisótano está la cocina principal, un almacén y una serie de dependencias para el personal que trabaja en la casa. En la guardilla está situado el gimnasio de la familia. Durante su etapa de cuarentena la reina está siguiendo con su rutina diaria, pero a solas. Leticia no tiene problema alguno para trabajar desde su despacho personal, situado en la segunda planta de su residencia. Allí tiene su ordenador y todo está habilitado para que pueda cumplir con su labor de despacho, ya que todas las actividades de la agenda fueron suspendidas, una visita a Logroño y una audiencia con la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, antes de que ella comenzara con su periodo de confinamiento. A partir de este próximo lunes, la esposa de Felipe V se levantará a la misma hora y, si todo va bien, hará sus 60 minutos de ejercicio diario. La reina tiene un entrenador personal que le programa cada día la actividad deportiva que tiene que realizar. Durante la cuarentena lo hará por correo electrónico o por videoconferencia y no se acercará a Zarzuela, como tiene costumbre. Entre las cosas que le gusta hacer es correr por los alrededores, ya que están situados en un paraje incomparable como el Monte del Pardo, algo de pesas o justo para estar lo que los expertos llaman fina y suele terminar con una sesión de yoga. Después Leticia desayuna, como cada jornada, lo que le toque basado en la dieta perricone que sigue a rajatabla, una tortilla de dos claras de huevo, pan de centeno y frutas suele ser lo habitual. Normalmente. Lo hace acompañada de su familia, si la agenda lo permite, antes de que la princesa de Asturias y la infanta Sofía se vayan al colegio. Pero hasta el próximo viernes 27 no podrá hacerlo, hasta ese día de tomar la primera comida de la jornada por separado de su marido y sus hijas. En caso de necesidad de reunirse con su equipo, con José Zuleta al frente, lo puede hacer mediante videoconferencia. Zarzuela ha mandado a todo el personal a teletrabajar a casa, menos los necesarios, entre los que por supuesto está todo el equipo de seguridad. Durante las próximas dos semanas la reina se va a centrar en leer. Sus autores favoritos son Javier Marías, Marcel Proust, Jonas Jonasson, aunque en más de una ocasión ha comentado que el escritor polaco y reportero Ryszard Kapuszczynski es su favorito. Los cinco sentidos del periodista es el que más le gusta. La residencia de los reyes tiene un amplio jardín con un enorme porche en el que se puede sentar tranquilamente a disfrutar de su afición favorita sin que nadie le moleste o tengan que acercarse. Otra de las aficiones que la esposa de Felipe V puede practicar en su casa mientras cumple con la cuarentena es el cine. La reina es una cinéfila confesa y también le encantan las series. Esto lo descubrimos cuando los todavía príncipes de Asturias aparecieron por sorpresa, en febrero de 2014, en el rodaje de la serie de ficción Isabel, en los estudios de la productora El Álamo, para ser testigos de una importante escena, la muerte de la reina católica. De Letizia sabemos que le gustan las series esudas. Una de ellas es Ture Detective, la ficción de Bo protagonizada por Mateum Konaugui que narra la historia de dos detectives que investigan truculentas historias. También le gusta Borgen, que detalla las interioridades de la política danesa a través de Virgiten y Borg, quien se convierte en la primera mujer en llegar al cargo de primer ministro de Dinamarca mostrando la lucha por el poder político y sus consecuencias. Conociendo el carácter respetuoso y responsable de nuestra reina, estamos seguros de que está cumpliendo a rejatabla todas las recomendaciones que le han dado los sanitarios que le están llevando el control de la temperatura y de los posibles síntomas. Mientras, a más de 30 kilómetros, en la localidad de Galapagar, Irene Montero, ministra de Igualdad que dio positivo en coronavirus el pasado jueves, continúa pasando en su casa la dolencia. Lo sorprendente es que su marido, el vicepresidente Pablo Iglesias, se haya saltado su cuarentena para acudir al Consejo de Ministros extraordinario que se celebró este sábado. El caso es que la historia es una gran paradoja. Si la reina ha sido infectada, lo más probable es que haya sido durante el acto que tuvo con la dirigente de Unidas Podemos unos días antes de que diera positivo. Lo curioso es que cuando tuvo que tener lugar el primer encuentro entra la reina y ella, Montero declinó su presencia alegando que acababa de llegar al gobierno y no había dado tiempo a preparar el encuentro. Una buena idea sería, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en España, una imagen de la reina en su residencia con el almohadilla Yo me quedo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!